Atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia, de su historia reciente. Son días duros para las familias y los trabajadores que sufren una grave crisis política, económica y social que lastra su día a día y las perpetuas del futuro de las próximas generaciones. El gobierno de Pedro Sánchez ha llevado a cabo una intensa agenda que ha tenido consecuencias directas en la vida de los españoles, en las principales instituciones del Estado, hoy erosionadas y cuestionadas desde el Poder Ejecutivo. Pedro Sánchez llegó a la Moncloa con una mentira y desde entonces ha hecho de esta la razón de ser de su gobierno. Ha traicionado a los españoles al apoyarse comunistas, separatistas y filoterroristas. El presidente del gobierno más social de la historia es realmente el máximo responsable del deterioro de los pilares de nuestra sociedad. Debemos proteger todo lo que amamos, desde la patria grande a la patria chica, desde las familias a los jóvenes, desde nuestra identidad a nuestros intereses nacionales, desde las empresas y los autónomos a los trabajadores, desde la industria al campo, desde los barrios a los pueblos, desde los mayores a los niños, desde la sanidad a la educación. Por todo ello, los aquí reunidos exigimos que se devuelva la voz al pueblo español y que se convoquen elecciones generales para que libremente decida su futuro. Por ello os pido que gritáis conmigo. ¡Viva España! ¡Viva!